Viva la gente Un Tinder de verdad Bueno, ahora lo cuento ¿Qué es este? ¿Qué tal es mi tío? ¿Cómo? A ver, ya estamos grabando A ver, no Ayer me metí en el Tinder Pero para buscar Para hacer una sección aquí Para una amiga Que no, te lo juro Que fue para hacer una sección aquí Que te lo juro Mira, me como el micro y todo Te lo juro Me da un golpe contra el micro Sí Bueno, pues ¿Sabes lo que pasa? Que yo nunca jamás he tenido Ninguna movida de estas Y entonces Me puse a mirar Nada más entrar Para ver cómo funcionaba Y hice así Como para pasar Y resulta que cuando haces así Para pasar Es como decir Que te gusta Sí Bueno, a los cinco minutos Me entró una ansiedad Porque tenía Veinte mensajes Wow Y hasta gente en el Instagram Escribiéndome por privado ¿Eres tú de verdad? Porque te voy a hacer match Y yo No, 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 no Y ya corriendo Digo, se acabó Tú si Si te dedicas a esto Tienes que entrar en Tinder bueno Y a partir de ahí No, no Eso desde luego, por favor Tinder bueno es lo primero Tío, qué ansiedad me dio De repente tenía como Veinticinco mensajes De pavos Y claro, todo el rato recibía Habéis hecho match Habéis hecho match Y digo, pero como voy a hacer match Si a mí no me ha gustado Si no a mí no me ha gustado O sea, si no he entrado para esto Oye, te recomiendo una cuenta de Instagram Que se llama Jueves de Tinder Que los jueves cuelga anuncios De señores Y los comenta Y no sé quién lo hace Pero es graciosísimo Claro, pues es que yo quería hacer una cosa así Aquí y bueno Pues mírate Jueves de Tinder Que los estoy Me hicieron sentirme como un cacho carne Y salí huyendo Vaya Esto es la realidad ¿Quién podía imaginarlo? Sí Bueno, bienvenidos, bienvenidas A Buenismo Bien ¿Burke está? ¿Qué podemos decir de Burke? Pues currando Porque está ahí con su promoción De Vida Perfecta Está muy bien Ya me la vi ayer Me queda el último capítulo Y madre mía Sí, pues al final Cállate Kike Por favor te lo pido Está muy bien Vida Perfecta Hay que verla Bueno, tenemos tal cantidad de cosas hoy Que vamos a ver si conseguimos decirlas todas En este primer bloque Lo primero Lo fundamental Este equipazo Ojo a este equipo Ojo a esta peña A ver El plano de Enar ahí Con su camiseta Porque esta peña Sin ningún tipo de pudor Ha mandado una camiseta para el equipo firmada Y otra para Enar Por lo que ya ve que le gusta más Porque tienen un gusto jesito El Manuela Fundación Raca De Liga Femenina 2 Bueno, Liga Femenina Challenge Se llama este año La segunda división De Granada Que es un equipo de básquet femenino Que el patrocinador Que es la Manuela Fundación Es una fundación Que se dedica a hacer cosas Como por ejemplo Me ha gustado esto Que es un puticlub De Granada Que ahora lo van a hacer Un hogar para personas necesitadas El club Don José de Granada Nos han mandado también abonos Por si queremos ir Pero abonos aquí Para Terzi Guatío, que festival Aquí están los abonos del club Que nos han mandado un abono Para todo el mundo Por si queremos ir por Granada Pero vamos un día A ver a esta chavala Juega a un cesto Que seguro que lo hacen genial Pues seguro que sí Muchas gracias por la camiseta De verdad Eso es Equipos de Insisto Equipos de Equipos de bajo nivel Que no se harían caso En ninguna parte Pues muy bien Estamos aquí con vosotros Más cosas que nos han enviado ¿Qué? Échame de bajo nivel Que nos han regalado camisetas Hombre, a ver A ver, esta gente Tiene un altísimo nivel Humano Y un nivel deportivo Pues de Liga Femenina 2 Que esperemos que le vaya muy bien De hecho voy a mirar la clasificación No vaya a ser que tal Esto Que nos lo ha mandado Esta caricatura Por favor Si podemos darle plano Zoom Alguna cosa Aquí estamos Mira, mira, mira Esto es una persona fantástica Que se llama José Souto Que nos manda saludos para todos Especialmente para Burke Porque él es de Coruña Entonces nos manda esta Que la verdad está Es que la gente tiene un talento Que lo flipas Y te digo una cosa Esta persona Esta persona ve el programa Desde los principios Sí, porque mira Tiene lo de Sagardelos De cuando fuimos a Galicia Que hicimos el chiste De la De esta cosa que le gusta tanto En Galicia Porque es muy suya Que bien explico las cosas Tú de la virgen De los Hombre, lo de los dedos Que debió ser un chiste Que hice en el tercer programa Eso es, eso es Y yo pues por lo que sea De la Unión Soviética Muy bien, ¿eh? Muy bien Fenomenal ¿Qué más cosas tenemos? Nos han mandado Bueno, libros Que esto ya veremos Qué hacemos con ellos Básicamente Los regalos ya están Sí Desde que yo tomé El mando de este programa Sí Aquí hay una nueva sección Que se llama Que se llama Casado Today ¿Qué ha hecho Pablo Casado La última semana Para alegrarnos la vida A todas las personas Porque hay que estar Muy pendientes De De todas las cosas Que haga Pablo Casado La mayor fuente de comedia De España ahora mismo El Rajoy sin querer Yo creo que le podemos poner Hasta una canción A la sección Mira ¿Te conoces esta canción De Ismael Serrano? A ver Si yo Claro Es como de ¿Qué andará haciendo Pablo Casado? Vamos a ver ¿Qué está haciendo? Seguro que Ismael Serrano Está felicísimo De ser la sintonía De ¿Qué andará haciendo Pablo Casado ahora? ¿Quién no se lo pregunta? Parece que le pega muchísimo No os lo preguntáis ¿Qué están haciendo En el momento Que estáis escuchando este podcast? Por cierto El otro día estaba tomando un café Y vi una chica corriendo Corriendo Y se para y dice Quique Os estoy escuchando justo ahora En este momento Nos lleva escuchando Sí, sí Un saludo para él No me digáis además Que esta tonalidad de canción No pega con la foto De Pablo Casado enviándose al espejo Así con los puños Y por detrás Ismael Serrano Que le han hecho un montajito Con Franco En el espejo Está él Y está Franco así Enfrente como está Bueno Cosas que ha hecho Pablo Casado Esta semana La primera Pues a mí me parece Una declaración Magnífica Es que me encanta Dale por favor Vamos allá Yo ya sé que hay políticos Que no han pisado Un campo en su vida Que no han visto Un agricultor más Que en una serie de Netflix Que piensan que las cosas En el supermercado Se deben fabricar Por inteligencia artificial O sea que los callos En las manos de Pablo Iglesias Son de trabajar la tierra Sí, debe ser eso Bueno, la gente derecha Sí que ha visto a mucha gente Agricultora Perdóname Pablo Casado Es como en Como en Ay, no me acuerdo La gente que nace Plantada del suelo Es que no me acuerdo Como se llama En Joder En coño Sí En la de cuerda En la de cuerda En la de cuerda Ahí Amanece que no es poco Coño Amanece que no es poco Pues él es uno de esos Pablo Casado Nació de la misma tierra No es una persona Es una seta Tío, tú no tienes la sensación De que se ha acogido Al equipo de marketing De Isabel Díaz Ayuso Y no está nada más Que intentando llamar la atención Que a mí lo único que me sale Es decirle Ya te vimos Ya te vimos Relájate, relájate Por favor Es que no podemos más Relájate, Pablo Querer Querer Contrastar Ayuso Haciendo de Ayuso Es una mala idea La gente va a comprar el original Antes que la copia Es un principio de marketing Si lo que están triunfando Es vender chorizos Cariño, tú tienes que vender Mortadela O sea, quiere decir No se puede hacer No puedes irte a vender chorizos Porque ya hay una persona Vendiendo chorizos Pero luego dice Agricultores de series de Netflix Hombre, Pablo Escobar Plantaba movidas Pero agricultor Sí, pero agricultor Agricultor no era, ¿no? No ha terminado de ser Series de Netflix Bueno, Pablo Casado Un hombre Bueno, pues si vais por cualquier campo Cualquier día que vayas allí Te lo encuentras ahí Con el lomo doblado Desde chiquitito Sí, sí, desde pequeño Ten en cuenta Más cosas que ha dicho Pablo Casado esta semana No le hizo falta ni decirlo Fue esta movida A los dirigentes socialistas A Juan Espaldas y a compañía Yo les digo una cosa Soy rehenes de las políticas La cara es tremenda Ya estamos Es alucinante Es alucinante Es alucinante, de verdad Es alucinante Y Turgáis el hombre Ahí el líder del PP Vasco Que sorprendentemente Sigue siendo el líder del PP Vasco Era, era Yo tenía 14 años Y ya era el líder del PP Vasco Se va y viene Bueno, el PP Vasco le va fenomenal Con él, con lo cual A favor Y suena Jennifer López Es que claro Y entra Pablo Casado por una escalera Sin tampoco mucho, ¿no? Porque no tiene mucho foco Bueno, hombre, claro Como no tiene foco Se ha cogido a Jennifer López Nos ha jodido, ¿sabes? Entonces así te lo llevas ¿No te parece una metáfora preciosa De cómo el perreo está poniéndose por encima De absolutamente todo? Es transversal Absolutamente Es transversal Es como de ¿Tú quieres llamar la atención? Un perreo Jennifer López Ya está, ya tienes el foco Mucho mejor esto que decir gilipolleces ¿Pero en qué momento decide Interrumpir a su jefe de filas en Euskadi Entrando por una escalera Al ritmo de Jennifer López Es decir ¿Qué clase de persona loca Está detrás de esta situación? ¿Quién está ideando esta movida? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con Pablo Casado? Tened en cuenta que están En las encuestas están arribísimas Y yo creo que O sea, pueden acabar perdiendo Las elecciones Por méritos propios Es decir, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Jaleo con Ayuso Para arriba y para abajo No sé qué Y al final van a acabar palmando Tío, pero yo te digo también una cosa Yo me alegro Porque yo prefiero que entre con Jennifer López Que con Taburete O sea, quiero decir Es como que me parece Que esto dentro de todo lo que hemos visto De Pablo Casado En estas dos semanas Esto está bien Pero es una idea para si algún día hacemos bolo ¿Para qué entres tú? O sea, que tenemos la verdad Interrumpes tú Hombre, por favor Con Jennifer López Y yo salgo por las escaleras totalmente Pero si hubiera entrado en Tanga Pablo Casado Hubiera sido más tal Bueno Y luego desde aquí Os pido por favor Tened mucho cuidado Cuando vayáis a misa Porque vas a misa Y pasan unas movidas En misa Sí, sí, es fuerte O sea, tú vas a misa Allí, tranquilo Y te encuentras Y de repente De repente están ahí ¿Estás en un homenaje? ¿A quién? ¿A Franco ahí? Un sábado por la tarde Tranquilamente en Granada Tú vas a una misa Y coño, pum Te encuentras También es verdad Que a Pablo Casado O sea, se lo encontró Y dijo, bueno Pues ya que estoy Hombre, también te digo Que dices Si no vas nunca a misa Y para una vez que voy Voy o a la del gallo O al homenaje a Franco O sea, voy a una que sea Solabuenas Claro, voy a las buenas Es importante No voy a ir a una de un domingo De estos ahí Rando A que me cuenten el nuevo evangelio Lo que cojones sea No, no Te vas a la buena Pero esto es como Cuando tú pides patatas normales Y dices, guau Claro, pues a cuál vas Dice, coño Ya que estoy Yo iba a las patatas normales O sea, yo creo sinceramente Que él no iba a la esta de Franco Porque tan torpe no se puede ser Pero luego llegar A hacerse fotos Con un chaval ahí, ¿no? Un fascista jovencillo Que luego lo colgó Ver la parafernalia O sea, tú ves ahí Bueno, a lo mejor es que Él en casa tiene cosas de estas Tiene banderas ¿Tú de verdad te crees Que cayó allí de casualidad? Yo creo Que él no sabía Que había esa movida Lo que sí creo Es que llegó y dijo Bueno, pues ya que estoy Esto está de puta madre Pues este ratito que he hecho Le he hecho unos recitos Pero una cosa ¿El 20N cayó un domingo? Sábado Es que él el domingo Tenía un acto no sé dónde Y tenía que ir a la misa el sábado Pero fue Pero a ver Vamos a sacarlo ¿Esto fue el sábado ¿Por la tarde o por la mañana? Por la tarde Era de noche, ¿no? Entonces sí que puede ser La misa del domingo Claro Pero tío A mí me parece Que ese señor sabía lo que iba Sabía eso a lo que venía También es verdad Que había 11 en toda España Y le cayó Y le cayó una O sea, es ¿Y si cae aquí? Es la doña Manolita de las misas Yo creo que esta persona sabía Yo Yo sigo pensando además Que dentro de su estrategia Llamar la atención Mucho mejor eso Que las tonterías Lo sigo pensando También es verdad Que la estrategia esta Que llaman de Dog Whistle Que llaman en la En la política Que es hacer gestos Que un electorado muy concreto Interpreta Y el resto de la gente Como que no se da cuenta De puedes vender la movida y tal Pero es cierto Que cuando se le Se le dijo esta movida La portavoz del PP Dijo que claro Que el mismo día Que el PSOE pactaba con ETA Salía lo de Franco Dice Pantan con Bildu Son los que no condenan a ETA Y nos sacan a nosotros Que somos los que no condenamos Mira Siempre es mejor Performance Que chiste de línea Esto es una máxima O sea, quiere decir Si puedes irte a una misa de Franco Siempre va a ser mejor Que cualquier otra cosa Imagínate que tú llegas Tú que eres así Apostólica Y que te gusta Que eres católica Y me pillan una misa de Franco Te entra una misa de Franco Peña con mantillas Un cara al solcito Por la tarde El cara al sol Que el cara al sol Entra por la tarde De verdad O sea, es una canción Es un temazo Me podrían pasar dos cosas Una, que saliese huyendo Otra, que me pusiese a llorar Porque no tengo una mantilla Y esto hay que no pego Con el ambiente Esto también podría pasar Sí La Fundación Francisco Franco Que es organizadora Ha dado las gracias A Pablo Casado Te imaginas Vamos La gracias, joder Esas visitas No se reciben todos los días No, la verdad es que no Es como si aquí viniera Pedro Sánchez No, hombre A ver si viene, por cierto ¿Qué pasa, Pedro? Por favor Vas a ser la única persona Que no perree Ya hasta Pablo Iglesias O sea, Pablo Iglesias No, como mezcló Hasta Pablo Casado Sale ahí con Jennifer López Y tú no vienes a perrear Esto no puede ser Pero tú crees que vendría aquí O tendremos que ir nosotros a Moncloa Yo creo que tendremos que ir nosotros a Moncloa Yo si nos llevan a Moncloa Yo ya he estado Ya he estado en el recinto Ya, ya, ya lo sé Es muy bonito Y le dije que se viniera Y me dijo Sí, sí Lo haremos, lo haremos Luego yo he hecho alguna llamada Y no me han hecho ni puto caso Pero bueno Tenemos que seguir intentando Que el presidente venga a ponerlo bien Yo estaba pensando Si nos llevan a Moncloa Me pongo Iba a decir hasta tacones Pero no lo pienso con él O sea, quiere decir No, hay una línea Volaría que el presidente Que fuera El presidente fuera quien del PP Te pudieras poner de mantilla Para ir a Moncloa De mantilla Tío, pero a misa parafernalia Tengo que admitir que me gusta Claro Es que eso lo tengo que admitir Fíjate, un sabadito por la tarde En Granada Anocheciendo Tú te vas a misa A la catedral Que joder, la catedral ¿Con una mantilla? Y tu cara al sol Eso entra Que te vas a dormir Nueva Ahí me encantaría O sea, no Con el cara al sol No, no me líes Con el cara al sol No Pero lo que es la parafernalia Bueno, a lo mejor No entro en misa Pero irme con la mantilla Y esperar en el bar A que la gente salga Eso sí que me gustaría mucho ¿A qué bar? Bueno, en fin Pues yo creo que el primer bloque A casa Pepe A casa Pepe Se bajan todos directos A casa Pepe Hay gente, por ejemplo Ahora que está Está entrando en una escape room Sí Y resulta que es el búnker de Hitler Es el búnker de Hitler Llegas ayer y dices Pero, pero ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Pero esto por qué ha sido? Tened mucho cuidado Cuando vayáis a misa Que le están echando cosas a la misa Tened mucho cuidado Primer bloque en principio Ya estaría No sé si tienes tú algo que comentar No, no, yo para luego Ah, te lo he guardado todo Me lo he guardado todo para luego Bueno, pues Mira, vamos a Que viene Bueno, y buenísimo bien Se enfrenta Javi Valera Se ha currado una entradilla Entonces, el único momento ordenado de este programa es la entradilla Hoy buenísimo bien Se enfrenta a un desafío sin precedentes Porque esto es el programa donde Es verdad que viene la comedia aquí Como los cómicos como a llorar y a ponerse un poco serios ¿No? Y Natius vino aquí Y bueno, y fue esto Yo Clines no llego encima, ¿eh? Lo siento muchísimo Gakian también, ¿no? Y hoy tenemos a Bueno, quizá la persona más graciosa de su generación Pero una persona a la que nunca se le ha visto serio del todo Joaquín Reyes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, la persona más graciosa de su generación es una exageración, Quique Ah, esto no estaba en guión, lo he dicho yo ¡Hombre, Quique! Bueno, eh... Sí, es verdad que hemos dicho muchas chorradas En eso estamos Sí, sí Pero hoy vengo como escritor Entonces voy a mostrar otra Es otra faceta Otro perfil Es otra faceta Claro Hombre, pero habéis dicho muchas chorradas Y habéis influido mucho Claro En la forma... Porque hasta estoy pensando en Gakian Que se lo comentaste ese otro día y tal Y hay muchísima gente Estoy pensando en Isa Calderón también Que tienen una forma de hablar y tal Que es absolutamente herencia de... De... Qué graciosa es Sí, hija mía Qué graciosa es Aquí la gente dice perrete Dice viejuno Sí Dice gatete Dice un montón de palabras Porque la dicen estas personas Y esto es así Y lo dice mi madre Viejuno ya Bueno, pues... Hombre, eso te da mucho gustico, ¿no? Cuando la gente utiliza... Gustico también sería otra cosa Gustico Pero hemos mezclado el acento manchego con palabras inventadas Y... Y bueno, en realidad cuando eso pasa Cuando la gente utiliza tus expresiones Es que... Es que ha llegado tu público, ¿verdad? Sí, sí Bueno, de hecho Las catchphrases Que es lo que llaman los anglosajones Las frases que los cómicos repetimos Para que... ¿Sabes? Como... Sí El 22, 22, 22, ¿no? Sí, sí Buen ejemplo, ¿no? Pues... En eso consiste, ¿no? Nosotros no fue nada planeado Pero es verdad que... Que se utilizan Y es que, por ejemplo El término viejoven Que es un término que inventó Carlos A veces y Aníbal Gómez Es que... Hacía falta una palabra Para definir eso Eso que ya existía Pero de nadie... Y de repente dices Joder, es que es viejoven Y ya sabes perfectamente De lo que estás hablando Sí, sí Nuestra productora Gemma es viejoven De hecho, y viejoven la canción es un himno Es un himno absoluto Que de hecho, para cerrar esta entrevista Si la buscamos, la podemos poner para cerrar Viejoven de Ojetecalor Ojetecalor que... Que nadie sabe quién está detrás Son como Daspán Nadie sabe quién está detrás del dúo ¿Cómo que no? ¿Cómo es eso? Que no, que... Ojetecalor Que su identidad es un secreto Es un secreto muy enguardado Nadie se sabe quién está detrás Pero que detrás de Aníbal y de Carlos Areces Hay alguien detrás No, como salen disfrazados ellos Bueno Alimenta Pensé, pues pensaba Ahora pensaba Digo, estaba detrás Estaba detrás Cimas y... A lo mejor te pensabas No, no, no Son ellos Son ellos Ah, vale, vale Son ellos Pero como van disfrazados Dicen... Muchas veces dicen No queremos hacer entrevistas Porque como no se sabe quién es Oye, ¿tú alguna vez has ido a misa Y de repente era en honor a Franco? ¿Te ha pasado alguna vez? Bueno, a las misas que suelo ir Son de gente Más bien de la teología de la liberación Ajá Con lo cual no se homenajea a Franco, ¿sabes? No Somos de los malos Pero... Pero vaya Yo también creo que él... Jo, macho Es que Pablo... Bueno Yo creo... No voy a extenderme Yo creo que no sabía Yo creo que no sabía también Ahora, llevo allí, hijo, bomba Ni tan mal Tío, soy súper buenas personas Porque a mí me parece... También es verdad Que luego tenga esta cosa Como de gestos Que decíais también Bueno, es que si voy aquí Algo rasco De lo que quiero rascar Porque realmente Es lo que está La estrategia del PP No hay que ser tampoco muy sagaz Es irse a la derecha Todo lo que puede Para volver a convocar A esos... A esos votantes cautivos De la ultraderecha Entonces puede ser Puede ser perfectamente Que digan Oye, Pablo, ven aquí Hazte el tonto Es una misa de Franco Quieras que no Algo... O sea, que lo mismo Que he dicho antes Enar, a lo mejor Tienes tu razón Sí El voto de la derecha Es cautivo Y el de la izquierda Es cautivo y desarmado Toma, chiste histórico Bueno A ver Por ejemplo Aquí se habla mucho De humor político Este programa Viene a ser un programa De Enar Y luego ya Drama y humor político Básicamente es lo que va A este programa Vosotros los chanantes Vosotros los chanantes Que sois quizá La corriente de cómicos Más influyente En la gente De mi generación Y posteriormente Pues lo otro día Vino Gakian aquí Que tiene 30 años Y bueno, Gakian Que estáis currando con ella Sí, estamos currando Está poniendo la voz A un personaje A Sam Y joder Qué buena es Es acojonante Y tiene una voz Es graciosísima Son buenas Hasta las tomas malas Es acojonante Bueno, pues vosotros Digamos que hiciste Un humor Que estaba como Distanciado de la política Aunque es verdad Que desde el surrealismo De vez en cuando Yo veo que Cimas De vez en cuando Mete alguna cosa Tú tienes un chiste Graciosísimo En el monólogo de Netflix Que recomiendo aquí Que es Bueno, en España Tenemos dos reyes Que podría no haber ninguno Pero bueno, tenemos dos O sea, siempre Tenéis como una pincelada Que yo creo que es más social Que política Pero ese distanciamiento Es una cosa pretendida De decir, bueno Así nos va a ir mejor O es una cosa De que vuestra comedia Ha sido así Y Dios dirá No, no era una cosa pretendida Simplemente cuando hacíamos Charanti y Muchachada Nui No nos interesaba La satira política Porque ya había Programas de satira política Entonces nosotros Queríamos ir por otro lado Por la cosa de Esa mezcla Entre el costumbrismo Y el humor absurdo Y ser libres también Para Para imitar A quien quisiéramos Pescar en otros sitios Ir por otro lado Pero no fue No fue en absoluto Por no meternos en problemas Sino simplemente porque También Es que no había nada Como decía antes No había una gran reflexión Previa Hicimos Asilvestraos total Sí, asilvestraos Y un poco Lo que nos pedía el cuerpo Y desarrollando ahí Nuestras ideas Porque también nos dejaban Pero no No era No era por una cuestión De no meternos en problemas Pues yo recuerdo un chiste Que decía Creo que era Confiar En que decía Zapatero Alianza de las civilizaciones Ideaca Ideaca Como no se le ocurrió a nadie Esto En ese momento También nosotros En ese momento Estaba Zapatero Y por eso también Luego pudimos estar En Televisión Española Probablemente Después no hubiéramos podido estar De hecho El PP En ese momento En una En una sesión Donde estaba el presidente De la corporación De Televisión Española Le preguntó ¿Qué aportaba Muchachada Nui A la juventud? No te creo ¿En serio? Sí, sí ¿Qué aporta Muchachada Nui A la juventud? Le preguntó Y claro El presidente de la corporación No sabía qué decir Porque claro dijo No sé Se entretienen Pero sí, sí Eso O sea que fíjate No lo sé Político No lo sé Porque a lo mejor Esas chorradas Como pillanos También les resultaban Sospechosas No lo sé La verdad es que no lo sé No sé Pero sí Eso pasó En un control Sí, sí Se hizo esa pregunta Hostia Qué tremendo Joder Quiero que pregunten Por buenismo Bien en sesiones de control Que aporta buenismo Bien a la sociedad Nosotros estamos en sesiones de control De congreso Diciendo ¿Por qué se fue usted A perrear a la serie? Sí, sí Eso sí Pero no nos nombran Yo creo que nos nombren A partir de ahora Sesiones de control Que se nombre a buenismo Bien para mal A ver Otra cosa que te quería preguntar Como estudioso de la comedia Sí La comedia por ejemplo En las elecciones en Estados Unidos Ha tenido un doble efecto Que es Quizá levantaron a Trump Sí Y luego fueron la mayor oposición a Trump Es decir Cómicos Digamos los que tienen Programas de comedia Fueron gente que Hizo una oposición a Trump Ya no te estoy diciendo Jimmy Oliver Que lo hace todo el rato Sino otros cómicos Que fueron una oposición a Trump Y fue una oposición a Trump Dura La comedia Cuando nosotros hablamos aquí De Pablo Casado ¿Tú crees que le estamos haciendo un favor? O que Le estamos combatiendo? Es que no te creas Que tengo una opinión muy formada O sea A veces pienso que es mejor ignorar Y otras veces pienso que Que de alguna manera La parodia puede ayudar A que la gente tenga una idea Del político ¿Sabes? Claramente lo que pasó con Trump Es que Lo alzaron Pero creo que Fue una torpeza O sea Creo que pensaban Que era un personaje inofensivo Que era un patán Que incluso Hubo momentos que se pensó Que podía ser un buen candidato Contra Hillary Porque iba a perder seguro Porque Porque era un Un tío muy extravagante Y en fin Todo lo que sabemos de él Hasta que se dieron cuenta Que el monstruo Lo habían hecho enorme Y ya Pues Pues entonces Era muy difícil ya pararlo Bueno imposible Porque ganó Y Y no lo sé No lo sé No sé De verdad Si es mejor O sea He leído cosas En ambos sentidos Y me Y la Y los dos razonamientos Me parecen Que Sabes que pueden tener razón Pero no lo sé ¿Vosotros qué pensáis? Unos días unas cosas Yo creo que la verdad Que sí Satirapolítica Ha habido toda la vida O sea Una cosa es como Dar un altavoz A un mindundi Que no le va a escuchar nadie No, no Obviamente Y blanquear también Claro No, hombre Hay que La satirapolítica Está para eso Y está para Para la crítica Y para Y para la burla Porque por lo menos Nos tenemos que permitir eso Sí, total Pero claro Hay que tener cuidado Porque también Está el efecto Por ejemplo En Caiga quien caiga Esperanza Aguirre Que era muy larga Aprovechaba eso Y se mostraba simpática Y eso Claro Le beneficiaba Bueno, eso ha pasado Con Isabel Díaz Ayuso También ahora Sí, sí Exactamente Yo cuando vi el salvados De Isabel Díaz Ayuso Lo terminé con una sensación De Hostia Porque tengo la sensación De que esta pava Me cae bien Y era como No, o sea No me cae bien No hay ninguna De las maneras Hombre, ella Claramente Se desenvuelve bien Está bien asesorada Tiene 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 algo Que hace Que las entrevistas Quede bien Y claro Al final Tú veías lo del salvados Y decías Joder, macho Vaya favor Hombre, esta cosa humana De Mira, llevo tres Foles fluorescentes A esas cosas De repente Claro O sea Hace Malísimas en Madrid Malísimas Y dijo Con esa mirada febril Que tiene, ¿no? Dijo No voy a necesitar Apoyos Porque voy a ganar Por mayoría absoluta Y yo dije Pero es esta mujer ¿De dónde ha salido? ¿Lo dijo así? Sí, sí Sí, sí, sí Y dije Pero que Y vaya Mira, que creíamos Que lo siento Siéntame delcipado Yo si lo hubiera escuchado Decir eso Me hubiera caído súper bien Muchísimo amar Que color floreste Escribí entonces Yo ingenuo de mí Un articulillo Ahí en el país ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Y mira Y luego Y luego En fin Otra torpeza más Somos tontísimos En general somos tontísimos Ese es el El resumen es que somos tontísimos Nos creemos muy listos Pero somos tontísimos Eso es así Eso es una realidad absoluta Eso podemos hacer Un video corto esto Para ponerlo todo el rato Cuando pensamos que no sé qué Somos tontísimos O sea, es que Nos vuelven a salir mal las cosas Una y otra vez Es así Que desastre Oye, ¿qué político ves tú Con más potencial Para la comedia? Ábalos Allá Allá donde esté Allá donde se encuentre Ábalos Bueno Bueno Rufián montaba unos happenings Muy buenos Sí Se ha relajado también Decían que Montoro Era muy simpático Y muy gracioso Le quisimos traer aquí No quiso Montoro Pues Montoro por lo visto Me lo dijo Distintas personas De distintas esferas ¿Verdad? Y decían que era Y luego Rajoy Rajoy decían que era súper simpático Y de Rafa Hernando También nos lo han dicho A nosotros Y es que Claro, dices Joder O sea, eso de las distancias cortas Y era como Y es verdad que A mí hay una cosa de Rajoy Que luego se supo Y es que le gustaba Tirar a los palomos Y esas frases Esos circunloquios Que creíamos que era Porque era gallego Era porque iba a pedo Y eso ya le hace A mis ojos Tío, pero Joaquín Una cosa que es Tirarle a los palomos Que se churraba Ah, vale, vale ¿No te acuerdas Cuando era moción de censura? Que se ha reunido Con su equipo No, no, no Ese señor se retiró De la política Mamándose en un restaurante Una tarde Y de hecho Creo que en ese restaurante Creo que estaba el menú Moción de censura Que era que tú podías hacer Todo el menú Y luego la sobremesa Como la de Rajoy Y eso yo lo quiero hacer Realmente irte de la política Mamándote Es lo más cercano al pueblo Que estará una persona del PP Jamás en la vida No, no, no Sí, sí Y eso le Es que dijo ¿Para qué voy a ir? Claro ¿Para qué voy a ir? Pues si ya está todo perdido Si ya está todo perdido Y nada Y decía Venga La última Nunca, nunca La última No, no, no Nunca, nunca Y Almeida se tira sus chistes De línea también Sí, pero Almeida Luego hay cómicos Claro, tú conoces cómicos Que están trabajando Sí O sea, Manu Levin Que era guionista del Intermedio Está trabajando con Pablo Iglesias Alfredo García se llama Alfredo Díaz Alfredo Díaz Que le escribe discursos a Pedro Sánchez Le escribe líneas a Pedro Sánchez Por ejemplo La frase Una frase muy buena de Pedro Sánchez ¿Qué prisa tienen ustedes Por perder las elecciones? Era de Alfredo Muy buena frase Y además Pedro es que las tira muy bien Sí, sí Pedro tiene un desparpajo Sí, sí Y eso Es un personaje interesante, Alfredo Porque además me acuerdo Que él se fue a Estados Unidos Sí Y que era un cómico De muchísimo nivel Sí, sí, sí Y claro Esto es una cosa que Que te Claro Te ayuda mucho Tener gente Dándote frases brillantes Bueno, esto es una obviedad Porque de repente Puedes Tener esas salidas O el Trifachito Por ejemplo Que era también Trifachito creo que fue un invento De Zapatero Gerardo Tece ¿Cómo? Gerardo Tece creo que inventó Lo de Trifachito Sí A mí me dijeron que había sido Zapatero Pero bueno Bueno En cualquier caso Más cosas que me llaman la atención de ti O sea Cuando nace Laura Chanante Yo creo que el gran personaje es Enjuto Mohamuto Que es un personaje sobre internet Básicamente ¿No? Y entonces es como que En vez de todo el mundo entramos ahí ¿Tú no tienes redes? No O sea Tengo la red de Enjuto Que no la llevas tú Que yo pensé que la llevabas tú Y la llevo No, no, no La llevo un amigo Un amigo Una persona muy válida Joseba Josemite Pero no, no, no No las llevo No, no No me gustan ¿Para qué crees que te ha venido Que te ha venido bien o mal No tener redes? Mal No lo sé Porque tampoco O sea Si creo que me hubiera venido mal A lo mejor hubiera tomado Otra determinación No lo sé Si me ha venido mal No lo he notado Y bien para tener tiempo libre Tiempo libre Y hacer otras cosas Y O sea No me gusta tener el discurso este Cascarrayas De quejarme de las redes sociales Y antes era todo lo mejor Porque no lo creo tampoco Además me parece una cosa Como muy reaccionaria también Hay gente que las utiliza De maravilla Y Y de hecho también las redes De repente Te puedes dedicar a Hay una profesión Que es influencer Que lo ha creado en las redes Y es muy lucrativo Y oye Fenomenal Pero También tiene esa parte Como Así un poco infantil De estar exponiéndote De estar sonriendo A un amanecer O yo qué sé O diciendo lo que has comido Que a mí no me gusta La verdad O sea prefiero Que se me conozca por otras cosas Y además es que yo Ya estoy muy expuesto La verdad Sinceramente ya Mi trabajo está ahí Y no No sería una persona muy interesante Me vería obligado a hacer cosas Que no Que no me gustan Entonces pues prefiero No abrir ese melón De hecho el prota De Subidón Tu novela Tiene una Una relación Sí Bastante Semitóxica Con las redes Sobre todo con el Instagram Sí Porque Claro Twitter es Como sabemos Es otra cosa Sí Gente razonable Sí, sí, sí La más razonable Tranquila Sin caer en el ataque Ad hominem Es un after a las 7 de la mañana Y el Instagram Claro Tiene esa cosa más amable Y más Pues eso Más Frívola Y el personaje Emilio Escriban El personaje de mi novela Él tiene mucha relación Con el Instagram Porque es la red Que más le gusta Y donde él Es que ¿Sabes qué pasa? Que luego estás ahí Crack Qué bueno eres Genial O sea, no No sé O sea Que me parece bien Pero no lo quiero para mí Que no va contigo No, no va contigo Sí, también te llaman hijo de puta No a ti 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 ¿Sabes qué pasa en ARC? No dudo que esa gente sea sincera No quiero tampoco hacer una crítica de los followers Ni mucho menos Sí, sí, sí Pero Mira Por ejemplo La gente que te odia Que habrá mucha Y seguro que a mí Porque yo soy muy estomagante Y habrá gente que diga que es estomagante Sí, o uno en la comisión del Partido Popular Pues yo no quiero darle la oportunidad a leerlo Ya, ya, ya Es verdad Y luego hay gente que te odia Que a lo mejor Es porque está aburrido O yo qué sé No sabes con qué intención lo hace O a lo mejor no es sincero Simplemente porque tiene ganas de joder un poco Entonces no quiero No quiero dar ese espacio No quiero prestar esa atención La verdad Correcto Que, bueno, te has hecho una novela De un cómico Que tiene una relación con su novia Y tal Te la has jugado en el tema, ¿eh? Sí Ciencia ficción, ¿verdad? No, bueno Es un cómico manchego Que vive Deja de que lo explique No te ríes Es un cómico manchego Que tiene éxito Es brillante Pero es tontísimo a la vez Y él piensa que lo tiene todo bajo control Que su vida En fin Que lleva las riendas de su vida Y de repente esa semana Pasan cosas Que lo trastocan todo Y de repente lo sitúan Y le llevan a darse un batacazo Al final de la semana Y con el mar de fondo De una crisis sentimental Sí Donde él considera injusto Fíjate si no es tontísimo Considera injusto Que a él le vaya bien Y a su novia le vaya mal Como que su novia Con su problema Le está amargando el éxito Y él de momento dice ¿Por qué en mi mejor momento Tengo que estar ¿Sabes? ¿Por qué no hace el esfuerzo De ser feliz Tan bien como yo? Sí, sí ¿Por qué la enfermedad De su madre O que le vaya mal el trabajo? ¿Por qué? Y él le sienta mal cosas Como que le digan Oye, las lavadoras Sí, tiene la lavadora Y él dice Pero claro Es que al decírmelo Me ha impedido Que saliera de mí Y luego se le olvida Sí, sí, sí Y sabemos qué pasa Que la ropa luego huele a humedad Correcto Entonces, sí También habla un poco ahí De eso De la carga mental Y de cómo él Pues solamente se dedica A mirarse al espejo Subidón editada por Blackie Books Como todo lo que edita Blackie Books Magníficamente editada Lo mejor es la portada Vamos a ser sinceros Esos ojicos que se mueven Sí, son ojitos locos Me gustaba conceptualmente Porque tiene que ver Un poco con la mirada Del protagonista Que ha perdido la perspectiva Es fantástico A mí me ha gustado tu novela Fíjate Gracias Quique Me ha gustado Me ha gustado Es la primera novela Existencialista manchega Eso nos ha dicho Pero es verdad Porque no hay ninguna antes Y bueno Y a partir de ahora No sé si a mí La meta que se haya abierto No sé si era Camilo José Cera Que decía De que todo lo que no era autobiográfico Era plagio Pues sí Es una buena reflexión Lo reduce todo mucho Pero sí, claro O sea Obviamente hay influencias Cuando no he copiado cosas Claro Bueno, he copiado Que se me entienda No he plagiado Pero sí que hay muchas influencias Y de hecho También me intentaba Que no se notara La lectura Que estaba haciendo En el momento de escribir Porque de repente Me ponía a hacer frases Como net Y subordinadas No me quedaban exactamente Igual que a él Y luego decía No, no Limpia esto un poquito Limpia tu estilo Anda, no te hagas aquí el guay Oye ¿Te has peleado mucho contigo Escribiendo el libro? Es un poco coñazo Escribir un libro, ¿no? Es un poco coñazo Fíjate que es un libro Que tarda cuatro años Lo compagina con otras cosas Obviamente Pero no tiene ni 160 páginas O sea Da una media muy mala Da una media de De una página al mes Ya Lo he hecho He hecho el cálculo Pero me he peleado Con el Con la frustración De Pues De Bueno Pensar que no le va a interesar a nadie Pensar que lo que estás escribiendo No merece la pena Que eres mal Que eres mal escritor Todo eso Es una pelea Que tienes Cuando escribes Porque es una Una cosa muy ardua Síndrome de la impostora ¿Has tenido? Bueno Síndrome de la impostora Tengo permanentemente La verdad No es por hacerme aquí Pero Sigo pensando Que me colan una fiesta Y que me van a echar Pero mientras Pues aquí estoy Y Pero sí que quería Que el libro tuviera valor Por sí mismo No fuera el libro De un famosete ¿Sabes? Que la gente pudiera evaluar mi libro Por lo que es No porque lo ha hecho Joaquín Reyes Que obviamente No se puede separar ¿No? Y la gente cuando se acerca al libro Pues sabe ya Hay un bagaje Y Y seguramente pues la gente que lo lee Me cargaba un poco Pero yo quería que el libro Tuviera valor Por sí mismo Y mereciera la pena leerlo Que también me daba pudor Eso Que Decirle a la gente Oye vas a estar un rato leyendo mi libro Por lo menos Yo digo por lo menos Te voy a ofrecer entretenimiento ¿No? Que te vas a divertir No te voy a dar un coñazo aquí Oye Una de las cosas que están pasando contigo ya Es que ya eres como Digamos El referente de O O la influencia De un mogollón de cómicos De gente que ya tiene una edad Es decir ya la gente que tiene 30 Ya Entonces es un poco Vosotros es como una generación Que empecéis a ser ya Padrecitos de la comedia Padrecito El padre Oye padrecito Pues mira Pero eso O sea que es muy halagador Esto del referente Quique Y que seamos referentes No lo sé También es verdad Que estuvimos Por ejemplo Lo que es Laura Chavante Muchachada de mí Que la gente lo confunde un poco Porque realmente es el mismo programa En dos Laura Chavante en Páramo Muchachada de mí En la dos En Televisión Española Exactamente Que decía Nos habéis vendido Digo Pero como nos hemos vendido Si estamos ahora en la pública Si venimos Pero además hicisteis lo mismo Pero mejor Si claro Porque al fin O sea Páramo nos dio Todos los medios que pudo Y en Televisión Española Pudimos crecer un poco más Entonces Pero claro Si juntas Laura Chavante Muchachada de mí Son 10 años 10 años es bastante tiempo Y hay material ahí de sobra Para que Para que la gente pues En fin O sea Que creo que hemos influido también Por una cuestión de cantidad O sea Porque hemos estado Bastante rato Haciendo una cosa Y a mí me parece que hay O sea Veo algo nuestro En En cómo la gente maneja ahora Por ejemplo El montaje ¿No? O sea Tú ves los Algunas piezas de Instagram De gente que hace humor en Instagram Y ellos ya Tienen una cultura audiovisual Y cómo Y cómo muchas veces Hacen humor con el montaje Que eso Nosotros ya Lo hacíamos también O sea Yo creo que ahí hay algo No lo sé Pero por lo menos Me veo ahí Veo un poquito De lo que hacíamos nosotros Porque entonces El humor Creo que se realizaba De otra manera Nosotros jugábamos más Con el montaje ¿Qué cómicos Cómicas Te molan de ahora? Mira Hay una chica Que hace una cosa Que es Esperanza Esperanza Gracias Maravillosa Por favor Gracias 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 O sea Ese juego Que es un juego Muy elemental De la familia americana Española Me hace muchísimo La gracia Muchísimo la gracia Esperanza La gracia Y el personaje De la madre Es muy gracioso Sí, sí Me gusta mucho Me gusta mucho David Pareja También es amigo Pero me gusta mucho También Manuel Guedo Es muy gracioso No sé O sea Yo creo que hay gente Ahora haciendo Haciendo comedia O sea Son mejores que nosotros Sí Sí, sí La gente ahora Es mejor que nosotros Tiene más Sabe más de comedia Arriesgan más Me parece que sí Que nosotros Yo creo que Que son mejores La verdad Yo me acuerdo mucho De ti De cuando estabas En cámara café Cuando yo era pequeña Ahora que se ha hecho la peli Eras pequeña Era pequeña Es que hace 18 años Sí, sí, sí Qué bonita Que estaba en Araí Sí, sí Me encantaba Es que de hecho Yo creo que son Los primeros recuerdos Que tengo de ti Y me gustaba muchísimo Tu personaje Y me acuerdo que una vez Te vi en Casa Labra Ahí Donde nació el PSOE Donde nació el PSOE Sí, sí Y yo estaba Estaba en la barra Para pedir Y de repente te vi Y era como de ¡Ah! ¡Está informático! ¡Está informático! Y yo me acuerdo De mirarte así Porque encima Toda la vida He sido muy poco Muy poco O sea Que se me nota todo Vamos Y yo me acuerdo De estar así Como de ¡Hala! ¡Qué guay! Fue yo Hace 150 millones de años ¡Jo, qué guay, Erar! Y ¿sabes qué? Hemos hecho la peli ahora Sí, sí La dirige Ernesto Ernesto Sevilla Y la hemos escrito Ernesto, Miguel Esteban y yo Y claro Para hacer de Richard ahora 18 años después Me he tenido que poner Una peluquita Ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La peluca era muy buena ¿Has cogido peso o no? Porque era un poco Era un poco más rechocor No, Richard estaba delgadico No, además era guapo Más o menos Digo de tallas Más o menos estoy Más o menos igual Pero peluca me he tenido que poner La peluca Ninguna pega Era peluca de pelo natural Pero cuando me la ponían Parecía Y nadie me dijo nada Parecía La madre de las Kardashian Parecía O sea Pero nadie dijo nada Yo veía que se reían Por lo vaginis Por lo vagina Como dice Una mujer del pueblo de Aníbal De la jara Se reían por lo vagina Pero Y luego he visto las imágenes Y salgo he hecho un cromo Pero Pero bueno La película queda muy graciosa Y ya tenemos estreno Será en marzo 18 de marzo Vais a ver Qué película ha hecho de Ernesto Más reloca y más divertida Yo desayunaba en el mismo bar Que desayunaba Emilio Varela Se llamaba el actor Luis Varela Luisito Varela Pues yo desayunaba En el mismo bar Cuando yo trabajaba En Gigantes Vázquez En una lista de baloncesto Y yo todas las mañanas En la calle Montesa En la calle Montesa En un bar de la calle Montesa Exactamente Pues en ese bar de esquina Y yo desayunaba Y todas las mañanas Me daban ganas De acercarme y decir ¿Qué tal es Gester Facer? ¿Cómo va? Y aprendí O sea Era un gusto estar con él Se aprendió un montón Porque es esa generación De cómicos Muy descreídos Sin ningún tipo de divismo O sea Él por ejemplo Él iba a grabar Y decía Su motivación es que luego Se iba a tomar un gin tón Y que ha habido muerte Esa era su motivación Empatizó muchísimo con eso Era como Sí, sí Era El NAR es un cómico De los 60 realmente Es un cómico señor De los 60 Y era Esta Ay ¿Quién es esta cómica? Bueno No me acuerdo ahora el nombre Pero decía Ella cuando iba a trabajar Decía Llegará la noche Y me meteré en la cama Ese era su motivo Qué maravilla Creo que era Ay Marisa 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 Con esa voz así Con ese aplomo Grandiosa Bueno, la última cosa que me queda por preguntarte Que tengo mucha curiosidad Y creo que ya te lo he preguntado alguna vez ¿Tú cuánta ropa tienes? Uy, mucha, la verdad Me da un poco de esto de así vergüenzilla Porque tengo mucha, tengo mucha ropa Tengo mucha ropa, lo digo con pena Tengo mucha ropa Sí, porque soy pura forma Si es que no voy a engañar Por eso me gusta mantener el misterio De las redes sociales Porque si la gente me sigue viendo con ese magnetismo Porque si me conocieron diría Si este señor no te interesa Entonces necesito adornarme Necesito presentarme de una manera así sofisticada Y sí, tengo mucha ropa Pero esto es una actitud, es un dandismo Como Marjiró Marjiró lo dice Que es como un... Yo la quiero saber porque has hecho esta pregunta Que tiene muchísima ropa Sí, Marjiró Ya me han hecho un pincel Él además se presenta De una forma premeditada Como un conservador Para ocupar ese espacio Pero sí, me gusta La figura del dandismo Que tiene que ver con esa cosa así Decadente Y cínica Y también nostálgica Me gusta Me gusta eso porque Bueno, no me voy a enrollar aquí con esto Hombre, no te he preguntado por ello Tanto en cuanto Te hemos preguntado por ello Me gusta por todo eso que tiene De decadente y de nostálgico Sí, porque Ahora la ropa se ha popularizado Que es algo bueno Porque de alguna forma Las clases se han... Bueno, no es que hayan desaparecido Pero más o menos La gente tiene acceso A la moda, a la ropa Ya no es algo exclusivo De la clase alta Y eso está bien Pero ahí me gusta reivindicar Prendas Que son atemporales O que tienen O que te remiten A otras épocas Por ejemplo Hace poco me compré Una camisa con chorreras Ahí me encantan Claro Y llevar una camisa con chorreras Pues ya Dice algo de ti Sí, sí Totalmente Y de hecho hay gente Que se ríe de mí Pero no pasa nada Porque los dandys Eso no nos afecta Yo nunca te he visto repetir ropa Nunca Y ahora fíjate Esta Mira que Solapas Mira que solapas Porque las solapas finas Sabéis que eso Era una cosa muy ordinaria Mira que solapas Que me cabe la mano aquí Mira que solapas Para la gente Que lo estoy escuchando En podcast Un traje de pana Traje de pana Que la pana me encanta La pana me encanta La pana me encanta Esto es una La pana ¡Eres mi pana! Esto en el 94 Era una declaración política La pana me encanta Ahora se ha quedado Solo una declaración de moda Hombre, soy un socialdemócrata También de libro ¿Eres un socialdemócrata? Soy un cliché O sea, me voy de guay Soy un cliché O sea, luego me doy cuenta Que digo Pero si no eres Nada original Si es que Si es que eres Eres un estereotipo Pero tú no te preocupes Por eso Yo creo que todo es un poco No, pero tú Pero tú eres eterno Eres eterno No, claro Y también es verdad Que si eres socialdemócrata Ahora estás en la extrema izquierda Claro, yo soy de lo de Olof Palme Claro Bueno, yo y todos los millennials Sí, sí, bueno Pues que no acabéis igual Bueno Estimado Joaquín Bueno, un placer Estar acá Tú sabes de la profundísima admiración que te tengo Desde un día Lo voy a contar Yo trabajaba de guionista en You Y él venía de colaborador Hombre Y lo pasamos re bien Y él un día se presenta con mi libro Futbolista de izquierdas Que a mí no me conocía nadie Se presenta con mi libro Me lo deja encima de la mesa Me dice Me ha gustado mucho tu libro Quiero que me lo firmes El puto Joaquín Reyes Sí, hombre El puto Joaquín Reyes Yo en ese momento dije Me caigo aquí al suelo Hombre, es un libro Está muy guay Porque de repente decía Futbolista de izquierdas, ¿eh? Sí, sí Los hay Los hay Los hay Pero bueno Es un placer estar aquí Y creo que al final Al final he hecho un discurso Más o menos Que se ha entendido Sí, sí No he caído los recursos De poner vocecilla sin parar Estoy orgulloso de la entrevista Que me habéis hecho Sí, sí Me he sentido re bien Acá Bueno, pues nada Aquí tienes la puerta abierta O sea, si tú te quieres venir Cualquier mañana Esto se graba a la mañana de los martes Tú te quieres venir un martes por la mañana Me pilla muy bien, ¿eh? No lo digas Que nos van a esperar Los del Frente Obrero No parten por la mañana El Frente Obrero Es que son muy sanguíneos Sí ¿Sigue siendo el gimnasio ese Que yo abandoné? Sí Pues a ver si vuelvo y te veo Hombre Vuelve Que estás muy triste sin ti Te vi el otro día en el AVE Y vas tapadísimo En el AVE, sí Pero Porque te obligan a taparte Es que A ver cuándo podemos quitarnos La mascarilla, la verdad Mira, Joaquín De estas personas Que te las encuentras en sitios No es Ignatius Que hubo un momento Que te lo encontrabas Todo el rato por la calle En pantalón corto En malasaña Pero bueno, no es enseñable Muchísimas gracias Muchísimas gracias Vamos que le tiene que hacer En a sus cosas Claro, digamos En la tercera parte del programa El territorio de Enar Empezamos con Gema No sé muy bien Cómo hemos estructurado esto Pero sí Es que bueno La gente no lo sabe Pero cuando O sea, estructuramos un poco El tiempo en función De a la hora que viene El invitado y todo eso En fin Pero bueno Queda bien Nadie lo nota Pero íbamos bien de tiempo Sí, sí, íbamos muy bien Sí, íbamos muy bien No os preocupéis Que es todo perfecto Venga, a ver, ¿qué? Primero, muchísimas llamitas Llamitas animal Llamas animal, ¿eh? En Tinder Bueno Sí, a mí me han mandado también Ya han empezado a surgir Así que me parece maravilla Que esto se esté extendiendo Sí Y hoy tengo que hablar de otra cosa Y hoy tengo que hablar de otra cosa Que a lo mejor es un poco Un popular opinion A Einar A Einar A Einar A Einar por buscar la música En YouTube En vez de en el Hostia, es que esto es Super boomer, ¿no? Esto es muy boomer Y me hace mucha gracia que ha dicho Lo de cosas de padres y madres Como para arreglarlo Cuando Kike y yo Somos padre y madre Pero bueno No, no, que estamos dentro y ya está A ver, ¿qué hacemos? Si, estoy dentro Voy a hablar de los estados de WhatsApp Ajá Algo que debería desaparecer Ah, yo no tengo Ya, vosotros no lo usáis No, yo tengo No lo usáis Me parece La verdad es que me parece muy bien Vale Y os doy la enhorabona Os felicito por esto Gracias, gracias Gracias, gracias Yo tengo muchos amigos de mi edad Gente joven Que si los utilizan Me parece terrible Porque es un espacio muy de madre Lo típico que pone unas flores O sea, estoy usando ejemplos de mi madre Me va a matar Pone unas flores Una foto del gato Cosas así Bendiciones Bueno, bendiciones mi madre no Pero es un espacio muy de madre Y de cosas que no tienen ningún sentido Y que a nadie le importan ¿Te refieres a la frasecita? ¿O a cambiar constantemente la fotito de WhatsApp? No, a los estados de WhatsApp O sea, la frasecita Es como los stories, pero en WhatsApp Ah, vale, vale Yo eso no lo he usado nunca ¿Qué es que se llaman estados? Se llama estado, yo creo Sí, yo creo que se llama estado Yo ya no puedo con más redes sociales Y he de decir que claro Yo, bueno, es que no quiero hablar Pero estados Ah, sí, estados Sí, sí, estados Estados Mira, aquí por ejemplo Pues casi todos son gente joven Los que yo tengo aquí Pero bueno, hay una persona He de decir Que ha venido a este programa Que claro, yo tengo sus teléfonos Que es Bueno Todos los días Le tengo silenciado Le tengo silenciado Porque todos los días Pon un estado Por favor Persona Persona Solo diré que es político Una persona del ámbito político No, no sabes quién es No tiene por qué haber sido de esta temporada Ni de la pasada Ya, ya, ya Qué fuerte haitor esteban, eh No, no, no Yo sé quién es ¿A qué es monedero? No No es monedero Es que le pega muchísimo a monedero Ponerse sus estados del whatsapp Todos los días Con la guitarra Una gotita así posando Fíjate que no es monedero Pero que O sea, me parece una cosa Que hay que eliminar Igual que Bueno, de hecho hubo un ejemplo En twitter se hizo Sí Y desapareció Porque me parece terrible O sea, estoy en instagram Sí En el resto de redes sociales No, por favor Porque es que no No tiene ningún sentido Que en whatsapp haya estados Y que además Que solo lo utiliza Bueno, es que lo utiliza mucha gente Pero me parece muy boomer Tú tienes el teléfono De un fontanero Que vino a tu casa En 2014 Y de repente estás viendo Que su hijo está creciendo Es como no Eso es Eso es Me parece innecesario Y que no aporta nada O sea, que por favor Que la gente no lo use De hecho, si quiero ver eso Te sigo en instagram Exacto Eso es Eso es Y no Pues eso Fontanero O no sé qué Gente Pues eso Yo de hacer la producción Tengo gente Que no importa su vida ¿Por qué tengo que ver yo sus estados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor Me parece buena esta reivindicación Pero no es generacional Hay gente joven Que también está cayendo Es que claro Esto es un popular opinion Porque no es solo de gente joven Aunque yo pensaba que sí Pero de repente eso Me encuentro con gente joven En mi whatsapp Que lo usa Esto va a abrir debate Esto a lo mejor Me va a venir con mucha miedo Ya, puede ser que el estado de whatsapp Sí que sea Para tirar pullinskis Yo creo que no, eh Es que lo utilizan mucho Ya te digo las madres Es un nicho ahí Sobre todo de madre Es que las madres Tenemos muchas pullitas que tirar Ya, porque Ya busco mucha gente Sí, pero la foto de tu hija Haciendo gimnasia rítmica Un sábado a lo mejor Sí, o las típicas fotos de Que tengas un buen día Que es una foto de estas cutres Sí, frases Que se mandan mucho Los grupos de primas De madres Ya, ya, ya Mi madre me va a matar Pero este tipo de cosas Y nada, esta era mi reivindicación Bueno, tu madre si quiere Le den teléfono de la mía Para que lloren juntas Pues porque su vida Están en las ondas Es buenísimo Pero bueno, lo sentimos muchísimo Es que necesitamos tener éxito Y nada, esta es mi reivindicación hoy Muy bien Y que sigáis usando llamitas, por favor Llamitas fundamental, ¿no? Sí Llamitas fundamental Pues bueno, pues muchas gracias Gemma Que suene Britney Venga Es tóxico Pero espera un momento ¿No vamos a hacer el Tinder bueno? Es que no sé si tenemos No sé si tenemos Actualización ¿Tienes? Tengo cosas Venga, va, venga Venga, 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 rápido Vamos a hacer un Tinder bueno Laura Terciado Responsable de redes ¿Cómo dijiste? De puta De puta Hago fotos y soy la puta de todo Laura, tú estás ligando Desde que has salido aquí, ¿eh? Pero no en el Tinder bueno Ya, ya, ya Pero se ven Yo veo cositas ¿Qué ves cositas? Sí, ¿eh? Yo estoy, lo que estoy impresionada No sé si puedo decir esto, pero Sí Porque tengo tanta pinta de lesbiana Sí, tío Ya Pero eso, pero es la hostia Eso se ve, ¿no? De hecho, no lo hemos llegado a hablar incluso No No, yo creo que no Pero ahí me parece lo más Ahí me parece lo más A ver, es que hay gente que estoy llamando sin parar ¿Qué hiciste? Ahora, cógelo a ver ¿Cómo tenemos el día? A ver, yo lo que quería decir ¿Lo voy a coger así? Sí Fantasía A ver, es que Ana en este momento Mira, si se lo puedes dejar a mi vecina Es alguien del Tinder bueno Ah, es un paquete Es un paquete Un paquete para ti Es un paquete llegando a casa de Enar Y en este momento está gestionando Pues, es que ¿sabes lo que pasa? Que entonces no sé qué puedes hacer Porque es que estoy ahora mismo, perdóname Grabando un programa en directo Y te cogí el teléfono En la radio Sí Pues es que si no está la señora al lado La señora Ana No sé qué podemos hacer Claro, es que a la señora Ana también Ya le vale tener vida a ella En vez de estar Vale, pues mira, déjamelo en la farmacia Sí En la farmacia Claro, es que no la ha dejado Sí Y que luego lo cojo Claro Que luego les compro un ibuprofeno o algo Vale Venga, muchas gracias Esta es la vida Esta es la vida de una persona Que recibe paquetes constantemente Bueno, Terzi ¿Por dónde está yendo? A ver, está yendo porque Yo creo que esto va a haber que repetirlo Una vez cada X semana Colgar la fotito Hay demasiados comentarios Yo creo que la gente se está agobiando un poquito En plan de que es demasiado, ¿no? Abruma De hecho, incluso yo estoy abrumada He de confesar que no he vuelto a abrirlo y a mirar Ya Hay cosas muy grandes Y creo que voy a hacer como una especie de Pues no lo sé De recopilación de los que más me han gustado Porque es que hay gente que se le ocurra mogollón Para stories, claro Para stories A mí hay una chica que me escribió y me puso Enar, tú no me harías una chichicobra, ¿no? Y a mí me dieron ganas de contestarle A ver, cariño La pregunta es si tú me la harías a mí El término lo inventé No, 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 no No ese término lo inventé yo Sino me estás entrando tú a mí Con lo cual la que tiene que decirme Cuáles son sus virtudes eres tú No me puedes pedir a mí las cosas Pues a propósito de entrar Mira, es que además anoche estuve hablando Con una chica que escribió y dijo Lo siento, te deberían de pagar un extra por psicóloga aquí Pero he de preguntarte Me han seguido un montón de chicas Pero no sé si es porque ven mis fotos Y se echan atrás Pero es que no me escriben Y esto pasa mucho A vosotros no os pasa que hay gente como que os sigue y tal Y tú dices Y luego no te habla Me cago en todo Yo es que creo que Si toda la gente que me sigue me tuviera que hablar Tendría la puta cabeza Ya No, o sea que la gente cree que le están entrando followers nuevos De Tinder bueno Pero que no se termina de gestar la movidita Lo que pasa que yo le dije Mira, yo creo una cosa Si la gente te empieza a seguir Tú ves que es guapa, te interesa y tal Además me decías que soy como muy nueva en las Emilias Tal, eso es una puta cosa Llamita, llamita Con perdón, exactamente Escribiré tú Tira una llamada Aquí se ha entendido que se ve la diferencia Entre hombres y mujeres El síndrome de postura Síndrome de flipao Porque a mí me han entrado una cantidad de tíos Que no os lo podéis imaginar Pero que entran a Capón Sí, sí, sí En plan El otro día uno me escribió Que me hizo mucha gracia Que me puso Me encantaría quedar contigo Porque eres un mito Me pone ¿Un mito? Mamá Como si fuera Sara Montiel Me lo juro Pero es que también me hace gracia Que entren así como de acholón Es que eso te iba a decir Si es cierto que a mí Bueno, he dicho antes lo de Joder, solo chicas no Pues algún chico también Pero es que sí te escriben O sea, a mí hay chicos Que me han empezado a seguir Y me han dicho ¿Tú tienes pareja? No sé qué, no sé cuánto Es que es como Bueno, pues gracias O no gracias O no contestas O lo que sea Pero las chicas no Te miran Te miran, te observan Ven las stories Y ninguna te dice nada Es que es muy difícil Ser hombre heterosexual No, no Es que hay que tirar pa'lante Hay que tirar pa'lante Bueno, pues entonces Consejo para Tinder Buenas de Semana Por favor Tirar pa'lante Si seguís ahí Pues joder, bujaja Yo que sé Hay que decir las cosas Además tenéis La excusa del tema de hablar Lo tenéis Es decir, cuando sale el programa Ala, has escuchado Lo que ha dicho Enarde No sé qué Y ya está Si es pa' eso Hay que ser cazadora Y no cazada Eso es Muchachas No, porque es que además Te dicen muchas O sea, te dicen Yo esto se lo he escuchado Muchos tíos Es que te dicen Es que tú no sabes Qué es lo que es Entrarle a alguien Y que te diga que no Perdona O sea, tú no sabes Lo que es estar Esperando a que la gente Entre a por ti Molestándote y tal A mí me parece muchísimo mejor Que yo estoy con mis amigas Y digo, me gusta ese Un momento que voy para allá Uy, me ha dicho que no Pues nada, next el siguiente Y sobre todo Si te gusta alguien Imagínate desde hace tiempo Porque esto yo también Lo he estado preguntando Las stories En donde estás enamorado Tal, en el caso de que Si se lo has dicho Como 400 o 500 personas Diciendo no No se lo he dicho ¿Cómo que no se lo habéis dicho? Vamos a ver Si te gusta alguien Ay, por la duda Me cago en tal Y te vas a quedar así siempre Hay una cosa Sobre el rechazo Que tengo que decir Es decir Que te rechacen es jodido Pero nos pasamos el día Rechazando a gente Efectivamente Pero no solo en esto Sino en un montón de cosas Rechazamos a gente Gente con la que No nos tomamos cañas Gente a la que decidimos Que en el curro Pues hablamos más con uno Que con otro Todo el rato Estamos rechazando Entonces que nos rechacen Va con el natural de la vida Es decir Rechazar Rechazar Yo creo Rechazar es una cosa Natural del día a día Porque como no podemos Hacerle caso a todo el mundo Otra cosa es que rechacemos En el amor En el sexo En lo que sea Pero que rechazar Estamos rechazando todo el día Así que que te rechacen Pues chicos No pasa nada Y según también Ya rechazarás tú Y según quién te rechace O sea Una cosa es que tú estés Enamorado de alguien O enamorada de alguien Que eso entiendo Que es un Que es un más conflictivo Evidentemente A mí también me pasa Pero otra cosa Es que tú salgas De fiesta Y un chico O una chica guapa Te rechace Que vivimos en España Que aquí hay muchísima gente guapa O sea Quiero decir Que eso no es ningún tipo de drama Y también hay una cosa De que te rechacen Si estás enamorado Que es Si va a ser que no Es mejor que sea que no Para poder Para seguir tu vida Quiero recomendar una serie ¿Cuál? Cortar por la línea de puntos Es italiana Es una serie de seis capítulos Es de animación Está en Netflix Y va un poco de esto Pues mira Si es que ya recomendaste Pues ya está Te ponemos la teoría La práctica Y el ejemplo en serie Y encima tienes entretenimiento Venga tira el tóxico Bravo Comienza Nanismo Nani Ahora sí El subprograma Que se comió al programa No es que vamos a ver Quique Porque yo hoy traigo Una chapa importante Ya ya si Tienes texto aquí Para alicatarte El cuarto de baño Bueno luego diré la mitad Pero es que vamos a ver La semana pasada Cuando estuvimos hablando De lo de las Spice Yo te acuerdas Que te hice como una pequeña introducción Perdón Me lo vi Y has flipado ¿No te ha parecido muy fuerte De verdad Como todo el entramado comunicativo Se alinea para destrozarlas Hay muchas cosas que son la hostia Y la escena en la que pesan a Victoria Es la cosa más violenta Es increíble Es tan violento Que tremendo por favor Y se oyen las risas de la peña O sea Eso era un chiste En aquella época O sea una tía Que acaba de parir Para quien no escuchas El programa pasado Le dicen Has perdido el peso Ya después de tu hijo Te ponen una báscula Y la peña se ríe Es de las cosas más violentas Que he visto yo en mi vida Es que agarro al presentador Por los pelos Y lo arrastro Por toda la redacción Que fuerte Vale pues yo Hablando de esto De las Spice Girls Y tal Dije una cosilla Que bueno Que ha generado como mucho debate Porque Terzi lo colgó en redes Que era sobre Si ser sexy O gustarte provocar con el cuerpo Podría ser compatible Con ser feminista Que esto era una cosa como que Es un debate que sale Cada dos por tres De hecho esta semana Ha vuelto a salir Porque unas chicas en Francia Hicieron una performance Bailando twerk Y otra vez Está como todo el día En la palestra Entonces claro Yo digo Voy a desarrollar este tema Porque tengo muchísimo Que decir de todo esto Lo primero Que había mucha gente Que a mí me decía Es que tú sigues Hablando de De la importancia De gustar Y de querer gustar Y lo que hay que preguntarse Es por qué Tienes esa necesidad De gustar Yo la tengo un poco También Claro Pero Creo que la tenemos Un poco todos los seres humanos Todos tenemos una necesidad De gustar Pero a lo que yo iba Es que yo precisamente Estaba hablando de todo Menos de gustar Eso es O sea Es que no tenía Absolutamente Nada que ver con gustar O sea Yo hablaba De cuando Tú eres una tía Que va Para adelante Por la vida Ya te vistas sexy O no En realidad Porque es que al final Esto casi es hasta lo de menos Simplemente que se te perciba Como una tía Que toma sus decisiones Que hace lo que quiere Que le da todo igual O sea A ti lo que te perciben Es como peligrosa O sea Tú lo que haces es Es darles absolutamente miedo O sea Lo que te generan Es un rechazo Y te insultan Es como De por qué alguien Que siente eso Sigue tomando Esa actitud Ante la vida Por decirlo de alguna manera O sea Eso era de lo que yo quería hablar Y de cómo A los tíos Les da un miedo terrible Yo aquí te he dicho muchas veces Lo he contado muchas veces De que Y lo decía como de coña Pero Si lo traigo a la tierra No hay tanta coña Esto de que yo no sabía ligar Que a mí siempre me habían dicho Cuando una tía quiere follar Folla seguro Y yo siempre he dicho Una polla Porque yo cuando era joven Que lo he contado aquí Cuando lo de que estaba en Malta Que le decía a los chavales Que me ponía así en la silla Y le decía Ven un momento Que te quiero decir una cosa Salían huyendo O sea Yo cuando Cuando quiero ligar con un tío O sea Yo que me acerco O sea Que yo Lo que estábamos hablando antes con Terzi Es que yo Si me gusta A mí me gusta O sea Yo no estoy ahí Haciéndome el cervatillo A ver si vienen a cazarme No cariño Yo cojo la escopeta Y voy para adelante ¿Sabes? Y cuando empiezas ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? No sé qué Tío Que huyen Que huyen despavoridamente Y yo cuando alguna vez Ligando He visto Que a esa persona A yo le gustaba Pero le estaba dando miedo ¿Sabes lo que he hecho? Retraerme Y decirle Venga Te voy a ceder Que me cortejes Porque es que si no No se la voy a poder chupar ¿Sabes? Entonces yo era como de Es que ya es casi por mí Es más por mí que por ti Digo Es que si me lo Al final esto tiene que ser La manera en la que nos En la que nos Compenetremos Porque es que si no te sientes tú El que me está cortejando a mí No va a ir a ningún lado Venga, genial Y tío La canción de Nati Peluso De Mafiosa Es que habla de esto Que además me lo había apuntado Que dice Cuando yo llego en mi carro Los manse desesperan Se asustan Y aceleran O sea Toda la canción va de eso Cuando dice lo de Peluso ¿Qué pasó? Que andás tan peligrosa ¿Acaso le tienen miedo A las mujeres poderosas? O sea La canción va De que cuando la ven En plan Súper poderosa Que le suda el coño todo Los tíos no quieren quedar con ella Sí, sí Entonces Esto que no es absolutamente nada nuevo Esto es una cosa que nos lleva pasando toda la vida a las mujeres Y creo que tiene realmente que ver Con que cualquier performance O cualquier cosa que nosotras hagamos con nuestro cuerpo Si no es Para el disfrute de la visión masculina No vale Se nos juzga Se nos condena Y se nos echa los leones Y esto es una cosa Que Madonna Que es la diosa máxima Y la persona probablemente Que a mí más me haya influido En mi forma de ser Y en mi forma de ver la vida Y todo Desde que soy súper pequeña Ya dijo En un discurso que dio En los Billboard En los premios En 2016 Que si no A ver si podemos hacer una cosa A ver si tú me lo podéis poner Que como está en inglés Y para el podcast Yo lo leo por encima Como si estuviésemos en la MTV Vale Mi verdadera musa Era David Bowie Él materializó El espíritu masculino Y femenino Que va tanto conmigo Me hizo pensar Que no habría reglas Pero estaba equivocada No hay reglas Si eres un chico Si eres una chica Tienes que jugar al juego ¿Cuál es ese juego? Te permiten ser bonita Linda Y sexy Pero no demasiado inteligente Y aquí no es lo importante No tengas una opinión No tengas una opinión Que esté fuera de la línea Del status quo al menos Se te permite ser un objeto Para los hombres Y vestirte como una zorra Pero no te adueñes De tu sexualidad Tú no Repito Tú no compartas Tus fantasías sexuales Con el mundo Sé lo que los hombres Quieren que seas Y lo más importante Sé de tal manera Que las mujeres No se sientan incómodas A tu lado Cuando estén también Al lado de otros hombres O sea Esto es absolutamente terrible Esto es de lo que hablábamos El otro día Y por ejemplo Lo que ha pasado ahora mismo Con las chicas estas Que te digo del Twitter Que por cierto Me han etiquetado En 20 millones de tweets En plan de Este es el feminismo Que no sé qué Vamos a ver Lo que tampoco se puede hacer Es pretender Que todas las dimensiones De la vida de una persona Se hace el activismo Es como si alguien me dice Vas al gimnasio Ese es el activismo Que tú haces O está en la piscina En bikini Ese es el activismo Que tú haces Bueno cariño Yo voy a bailar O sea yo puedo hacer activismo Cuando estoy aquí delante Pero voy a bailar Y no se puede comparar Para nada Que una mujer Haga sus cosas Es que al final Tenemos un cuerpo Y no nos lo podemos quitar O sea esto es una cosa Que es así Y lo que no se puede hacer Es como he leído Comparar He leído por ahí a gente Que decía Es que el feminismo de ahora Es prostituirte Comprar niños Y mover el culo O sea vamos a ver Me estás comparando de verdad Bailar Con comprar un niño O con no se cuantos O sea tío Es que hay cosas Que forman parte De otra dimensión Y cuando te dicen No es que a lo que les gusta Es que los tíos Se hagan pajas Con cuando están moviendo el culo Digo número uno Los tíos Se van a hacer pajas Con cualquier cosa que hagamos Es que si me estoy sacando un moco Va a haber alguno Que se va a hacer una paja también O sea si te vistes de monja Te van a cosificar Si sales en pelotas Te van a cosificar Ellos se van a hacer pajas con todo Y lo que no puede ser Porque claro Lo que se ha hecho con nuestro cuerpo Es terrible Se nos ha hipersexualizado Hasta el infinito Entonces lo que no puede ser Es que porque alguien Se ponga cachondo Eso Influya en mi vida Influya en la manera Que yo tengo de comportarme En la vida Yo creo que hay que separar las cosas Y es como de a las tías Que les guste En un momento determinado Ir sexy Porque les sale del coño Que también se puede hacer Por supuesto Para llamar la atención de un tío Estaría bueno Es como de pero bueno Porque te da la gana O ir a bailar Que luego es que también es verdad Que es que no sé por qué El twerk genera un odio Que lo flipas Pero es que no deja de ser Ir a bailar Es que no tiene más repercusión O sea que no hay más Que no es ni un acto feminista Ni nada Ir a bailar punto En plan de que de repente Todo esto Sea como este drama Y te decía antes de empezar Quique Si hubieran sido unas tías Que hubieran salido Haciendo un striptease No hubiera habido este pollo Porque hubiera quedado clarísimo Que era para la visión masculina Con lo cual ya está No pasa nada Pero de repente Saben Veinte o treinta tías En chandal Es que además decían Es que miradar Para que se pajen Pero vamos a ver Que son unas tías Que están ahí en chandal Haciendo la pirámide Pero es que de verdad O sea es que me parece una locura Pero claro Pues eso es que Vamos a ver Es que me lo tenía que apuntar He apuntado esto Mientras retomas Mientras retomas esto Para que te lo Solo una cosa En general Yo no quiero hablar del feminismo Porque no Pero en general Todas las ideologías O todas las corrientes políticas En las que ponemos el cuerpo No en el cuerpo en este caso Digamos Literalmente Sino en las que ponemos el cuerpo En las que pones tu actitud Tu discurso Tu vida La pones un poco por delante Si no te dan resquicio Para disfrutar nunca Si la ideología Lo que te está diciendo Es que todo el rato Tienes que ser El perfecto comunista El perfecto no se que La perfecta feminista Todas esas ideologías Y todas esas corrientes Están condenadas al fracaso Porque los seres humanos Hombres Mujeres Todos No podemos ser El 100% del tiempo Lo que alguien quiere que seamos Nunca Y en el activismo Y en el activismo político Hay una conciencia de gente Que está todo el rato Señalando con el dedo Los comportamientos De todo el mundo Y mira Creo Y además Creo que en el feminismo Bastante claro Porque digamos que hay como dos corrientes Dentro del feminismo En la que En la que esto se divide un poco más No se puede pedir a la gente Ser el 100% del tiempo Lo que tú quieres que sea Es imposible Es inviable Entonces Es injusto Es falso Y es horrible Pero sobre todo Es muy poco inteligente ¿Quién va a querer estar ahí? Si me juzgan por hacer tu ed Si me juzgan por no sé qué Si me juzgan por no sé cuánto Oiga Si ya me va a juzgar el enemigo Vamos a intentar Que los míos no me juzguen todo el rato Y no lo digo por los feminismo Y lo digo por unas cosas de la izquierda en general Vamos a intentar que la gente se relaje Y disfrute Y tenga una puta vida Claro tío Pero yo a mí lo que me llama la atención Es que hay veces que hay cosas Que no se O sea Como que no se distinguen Es que nadie le diría a una tía Que no se pongan bikini para ir a la playa Porque los tíos se van a hacer pajas con ella Evidentemente Digo coño Es que podemos intentar como Separar las cosas Pero y si sí Pero y si sí En el mejor caso Y si sí No puede condicionar mi vida Claro Porque ellos se van a hacer pajas con todo Claro Y como ellos se van a hacer pajas con todo Con lo que ellos se hagan pajas No puede condicionar mi vida Porque es como si yo Quisiera prohibir el neopreno Porque me encantan los tíos mazados Que van a hacer surf Que se le marquen los músculos en el neopreno Y entonces Lo prohíbo Porque yo luego me voy a hacer un dedo con eso O sea Es que tú imagínate la locura O que alguien le dice Ala vas a hacer surf Pues luego estas Se van a sacar un brillo Hombre Es que Vamos a ver O sea Es que es como una cosa Completamente delirante Hay que dejar a la gente un poco Vivir Y además otra cosa Que también Que es importante De lo del tema de la actitud A los tíos No les gusta Que tú te pongas A ver como explico esto O sea No les gusta Que tú te pongas Joder Que cuando por ejemplo Las tías estas que estaban haciendo twerk O me da igual O lo que sea O una tía en la playa O no sé qué Que no es tanto la belleza O la forma en la que la gente piensa Que tú te puedes estar ofreciendo Como el pensar que te van a someter Hombre O sea Eso es todo clarísimo Por eso Cuando tú tienes una actitud De ir de echada De echada para adelante por la vida Salen corriendo Porque lo que le pasa Es que les gusta Humillar y someterte Y esto cualquier persona Que vea porno O sea Lo sabrá Porque me he apuntado aquí Tres títulos Que el otro día Pille de vídeos Como me metí en el X vídeo En una primera mirada Que era Se la coge por el culo Por primera vez Y le duele Castiga a la ninfómana Sobrina adolescente Por ver porno Engañada Para follar a su cliente O sea Que todos son Las formas A que lo que les ponen Es una mujer Que muestre Sometimiento Que sea frágil Pues lo que te decían Desde que yo cuando quería Ligar al final Que tenía que hacer Cuando ya veía Que yendo así No iba a poder ser Pues que hacía Sonreír Hacerme la imbécil Porque es que Es lo que les gusta Entonces es que además No tiene nada que ver Que yo entiendo Que se confundan las cosas Porque es verdad Que no es lo mismo Estar en bikini En la playa Que estar en bikini así Ya pero ante la duda Pro los tuyos Ante la duda Si tienes una duda Y tu juicio No es un juicio Supermarcado Y puedes pensar Igual me estoy equivocando Que la duda sea A favor de los tuyos Que no sea A matar a los tuyos Esto es una cosa Que de verdad Ante la duda Dale El beneficio de la duda A los tuyos siempre A las tuyas En el caso de las mujeres Dale ese beneficio de la duda Tira para ese lado Que es que no se da Que es que ya no quiero entrar Como más en lo del rollo Del reggaeton y del twerk Que es como una discusión De 2005 aburridísima Pero vamos Que es verdad eso Que si tú Que es verdad que Además lo decía el otro día Yo sé que la línea es fina Porque el acto es el mismo Pero no es lo mismo la actitud No es lo mismo Si tú estás en la playa En bikini Que si estás en bikini En la portada de una revista O haciendo un striptease Como no es lo mismo Estar bailando twerk En una comunidad de danza Y haciendo unas batallas Que siendo el reclamo De una discoteca Evidentemente no es lo mismo El acto es el mismo Pero la actitud no es la misma ¿Y cuál es la diferencia? Que en una Tú eres el sujeto Y en la otra Eres un objeto Y cuando eres un sujeto Es cuando no les gusta Porque es cuando No estás haciendo ese acto Para la validación masculina Mientras seas un objeto Fenomenal Porque aquí nos vamos a hacer Nuestra paja además A cara de cubierta Y sin problemas Y entonces eso está fenomenal Bueno pues no Porque es que las mujeres Tenemos un cuerpo Y también tenemos que poder hacer Cosas que siempre se han utilizado Pues eso Para vender Para ser un trofeo De otra manera Hablaba con una chica El otro día Que se llama Monty Peyro Que tiene además un podcast Que se llama Todo mal Que es una tía de la hostia Es rockera O sea no veas que bien habla De hecho podría venirse algún día Porque es que es la Es la virgen Y ella me contaba Que ella se metió a hacer rock Precisamente llamada Por la actitud De los rockeros De toda la vida Y me decía Luego como todas las cosas Que se encontró Cuando ella empezó a hacer rock Y una de las cosas Muy guays Que ha pasado Bueno muy guays Para explicar El tema del que estoy hablando Que ha pasado esta semana Que me la ha contado ella Es que Sofía Urista Que es la cantante De un grupo Que se llama Brass Against En mitad de una actuación Hizo esto Ponme el vídeo porfa La tía Se estaba meando Dijo en el concierto Que si alguien Quería que le mease encima Y un señor del público Subió Es un concierto de rock Y la tía Lo estamos viendo en el vídeo Se le meó encima De hecho ahora lo vais a ver Que el pavo es la leche Porque se le mete en la boca Y cuando se levanta Lo escupe y todo O sea es una fantasía De vídeo increíble Bueno Que ahora hay un Mira, mira, mira Que ahora es cuando el señor Lo va a escupir Que es que me encanta Este momento Ay no se si era Ay, ay, ay Y ella Que como se nota Que es una señora Ella ahora se coge una toallita Y se pone a limpiar El escenario ¿Sabes? En plan de Te iba a hacer esto Meili Manson ¿Sabes? Te iba a poner a limpiar El escenario Ahora después Bueno, pues ¿Sabes lo que me ha contado? Que se ha montado Un pollo En plan de Evidentemente Esto es una performance Dentro de un contexto De rock Donde ella utiliza El cuerpo Y el pollo Que se ha montado Esta chica ha tenido Que se había pedido Perdón Cuando tengo por aquí Bueno Meili Manson Que tiene un doctorado En Lluvias Doradas Me estuvo contando ella Que Gigi Allen Que es otro rockero Directamente Se ha cagado en el escenario De seguro Que el hijo puta No se limpió Ni el ojete después Los de Ramstein Hicieron el vídeo De Pussy Que son ellos follando Que por lo visto Se grabó con un actor porno Y luego a esa gente Le cambiaron la cara por ellos Y el vídeo Se graba en un burdel Y acaban con las corridas De todos Y eso No pasa nada Pero una señora En este contexto En 2021 Le ve a un señor Que además sube Contentísimo el señor Ya lo habéis visto Haciendo luego el aspersor Y a su público A su público Total Que se lo está haciendo A su público No te lo está haciendo No te lo está haciendo En televisión española A las 10 de la noche Que no, que no, que no Lo está haciendo a un público Que ha pagado por ver esa movida Y que estaba todo el mundo ahí Living con esta señora Meando a este señor Que sí, que sí, totalmente Y entonces Resulta que tiene que Que tiene que acabar pidiendo perdón Y es como Que no, que no Que no Que no O sea, que nosotras Tenemos que poder hacer performance Y poder utilizar nuestro cuerpo Cuando nos dé la gana Sin tener que pensar En si la otra persona Se va a hacer una paja O no Y no tiene absolutamente Nada que ver Con Ni con el feminismo liberal Como me han dicho Ni con nada Simplemente hay que Hay que separar Cosas que se hacen por activismo Y cosas que no se hacen por activismo Y luego Para que se entienda Porque Otra cosa importante Que quería decir No quiero que se piense aquí Que no quiero que haya confusiones De que yo estoy como Reivindicando el cuerpo Mostrar el cuerpo desnudo de la mujer Que no lo estoy haciendo Porque estamos Saturadísimos De cuerpos desnudos O sea No tiene nada que ver con esto Quiero dejar claro Que a mí No me empodera Ni salir desnuda Ni bailar twerk Ni nada de nada A mí lo que me empodera Es ser La dueña de un imperio Ganar billetes de 500 Como para limpiarme el culo Con ellos Y luego decidir Lo que hago con mi vida Eso es lo que a mí me empodera Y luego lo otro Lo puedo hacer por diversión O porque me da la gana Pero que no tiene nada que ver Ni con activismo Ni con nada de nada Que no se confundan las cosas Esto es lo único Que quería decir Y para que se sepa O por tener una línea ¿Qué ha pasado? Ya un minuto Ah vale vale Como para que se vea bien La diferencia De cuando estamos Cosificando un cuerpo O cuando no He hecho una pequeña guía básica De seis pasos Venga seis pasos ¿Me pones una canción La que sea? Esto es guía para ¿Cómo lo diríamos? O sea guía para saber Si estamos cosificando El cuerpo de una persona O no Guía para saber Si estás siendo objeto O sujeto Venga ¿Vale? Bueno una persona Una mujer Porque los señores No se cosifica una mierda Iba a decir ahora Desgraciadamente Ay genial Vale Número uno Si tú eres Un trofeo Una decoración O un reclamo publicitario O sea básicamente Si tu culo y tus tetas Salen en un flyer Pues a lo mejor ahí Un poquito de cosificación Está viendo ¿Vale? Número dos Si tú ves en una película Que la chica entra A cámara lenta Y ya todo el mundo Se enamora Vamos a ver Pero la belleza No estaba en el interior Si esto fuera para todos Lo entendería Pero yo nunca he visto A Chris Hengor Entrando a cámara lenta Y sinceramente Se lo merece Si puedes cambiar A la chica Por un maniquí En shorts Algo estamos haciendo mal ¿Vale? O sea si en vez De una chica Puedes poner Pues no sé A una Venus ahí De piedra Y te va a valer igual Pues a lo mejor No lo estamos haciendo Muy bien del todo tampoco Vale Si tú estás viendo Una película Y de repente Bueno una película O cualquier contexto O un videoclip O tal En el que todo el mundo Ha vestido Menos ella Que va medio en pelotas A lo mejor es raro Porque vais a flipar Pero nosotras También sentimos frío ¿Eh? Es una cosa como increíble También es verdad Que muchas veces Te llama la atención Viendo imágenes de sexo Que dices Coño a ver si el problema térmico Lo va a tener él Porque resulta que están follando Pero ellas están pelotas Y él está vestido Es verdad que dices Bueno yo creo que a lo mejor Para follar incluso Si que te podrías quitar la ropa No sé Se me ocurre Eh Más cosas Planos cortos Haciendo cachondas Haciendo cosas como Lavar un coche O desayunar ¿Vale? Esto no va así Esto no va así Para que te pongas cachonda Te tienen que tocar cosas Tienen que haber como una intimidad Entonces Si todo es Si pasan algunas de estas cosas Pues evidentemente Está siendo un objeto Y está siendo cosificada Si no pasa ninguna de estas cosas Cariño Tú tienes derecho a bailar A estar en bikini O hacer lo que te salga Del mismísimo coño Ahí está No te estén más Que lo has dejado cerrado No, no, no No consagréis vuestra vida A la ley del agrado Esto no significa Que tengamos que estar Pasándonos nuestra vida Pensando en cómo gustar Porque además Es que si lo hacemos así Cuando dejemos de gustar Pues porque hemos envejecido Porque ya no somos tan jóvenes O no sé qué Habremos perdido todo el valor Y no va de esto Empoderarse Ganando billetes Y teniendo empresas El resto del tiempo Haced lo que os salga Del coño Y como os salga en coño El bikini Vestidas Lo que os dé la ganan Hasta la semana que viene Hasta aquí Buenismo Bien Estamos en ebooks Estamos en ibex Estamos en spotify Un programa Un programa que No sabemos cómo saldrá La semana que viene Pero que el de esta semana Ha quedado muy bien Agul Que gracioso ha sido el programa El vídeo No sabemos de qué ha ido el vídeo Pero esto es lo que hacen La gente para que la gente Se suscriba Ah, espérate entonces No sabemos no Esto es La verdad es que es bastante triste Hacer esto Pero necesitamos suscriptores Suscríbete Y dale a like Pero y qué hay que hacer para suscribirse Tienes que mandar el cupón Que rellenas a un código postal Esta es nuestra edad Básicamente somos de esa generación Yo no sé ni cómo me suscribí a YouTube Pero hazlo Hazlo Nos vendrá muy bien La mano para arriba Como diría Negre Si quieres que sigamos Llamando a todos fachas Suscríbete Eso es Menos Netflix y más buenismo Sin dinero Sin dinero Aquí ni eso